Ponte el code que bajamos con todo Bienvenido a Santo Huito a la escuela de raperos Eso soy yo, soy el rector, los maestros y el portero Aquí pila de matones, tecato y el taquilero No me hables de los viejes, comentame del dinero Haciéndole del bueno, mera nunca andamos en baja Estamos subiendo en la costa por miliando y rebaja Siempre tiramos a la cara, las penillas se le encajan Andamos en una motora, suenan los cool como crack Aquí estamos de arriba, mayormente la buscamos Y si se nos mete un sapo, lo cogemos y lo picamos Pila de escopeta pa' tapar los 20 gramos Y vamos rumbo pa' Miami, si llegamos coronamos Pasa, pásame la pinta que tengo clave en el closet Y un bate gigante prendido que quiero toser Keep Kimmy Ultra Mega, ya cruzamos todo el hilote Lo fue de bien en por la mierda que acabo de traer Loco no me toque, no quiero tener problema La competa que se explota y los puntos tanques se queman Un saludo a los doce que inventaron este tema Y a los que a estos no les gusta que se mame en una yema Que se mame en una yema Somos dioses que inventaron este tema Que se mame en una yema Un saludo a los dioses que inventaron este tema Rompiéndole la pista, hola yo soy el artista Mucho gusto me presento, ven si fallera en la vista Me acabo de desembolado y rumbo pa' una revista Y después de esta galleta buscate un ortodoncita Metiéndole de nuevo y de frente sin relevo Haciéndole cosquilla porque a nadie se la debo Cuando perdo yo despego, quiero un tiro, yo no brego Pero que tú quieres que te diga Mamacuevo Capé al do, estamos la debo, esta noche nos robamos pa'l de tripa y el show Ponte el go, que bajamos con do, la vaina directa desde el callejón Capé al do, estamos la debo, esta noche nos robamos pa'l de tripa y el show Ponte el go, que bajamos con do, la vaina directa desde el callejón Tengo una nota que no entiendes tú ni aunque yo te la explique Esta toplay no coja rabia, coja y cometa este níquel Ustedes hablan mucho, dime dónde están los tickets Hablan de millones y de mansiones y algún día tú lo viste Yo no hablo lo que no hay, tampoco es lo que no tengo Pero lléname este test y que si quieres te mantengo Si eso llámame a mi celu que yo sé que te convengo Todavía no me han firmado, aprovecha lo que temo Andamos por los paros, siempre estamos on fire Armados siempre andamos, son los vistas en la raya Quieres una refe, te mandamos a Mumbai Y pro, 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 hasta que se nos vaya Me pierdes lo que digo, te lo escribo en un papel No me rompen la línea ni aunque suban el poder Tienen que hacer la fusión, super saiyajin 3 Y aún así eso no me llegan, tú no me llegas a los pies Yo soy la cultura, siempre detrás de mi gente Ustedes charlatanes, son los comedios de mente Pa' llegar a donde vi, hay que hablar con pile gente Porque mi asistente, tiene un asistente Ahora si me viste, que dejemos todos los nuevos Con este prepalabuevo, lo dejé con el relevo A mí no me pregunte, pa' mí este negocio es nuevo Preguntarle al alfa el jefe que en la calle vota fue Parando pa' la cara, un saludo pa' toda mi gente Pa' todo el que se nos mira, le vamos a mandar caliente Bienvenidos sean toditos, edición inteligente Yo solito me proclamo en Seafire Presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!